Fue así como se aperturaba de manera paulatina el santuario del Señor del Amor en Caranqui. Para ello fue necesaria una preparación tanto de los colaboradores, la desinfección del templo y contar con los implementos necesarios para la protección, tal como lo han establecido las autoridades nacionales, locales y de la iglesia. Realizamos este acto de reapertura solamente con la participación del equipo de bioseguridad de nuestra parroquia. Reaperturamos ya nuestro templo, Dios mediante la próxima semana, para vivir la primera etapa. Los fieles desde este jueves podrán asistir a realizar su momento de oración frente al Santísimo Sacramento, se informó. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde estará expuesto también el Santísimo Sacramento para la adoración de los fieles. Queremos hacer, viendo las circunstancias, viendo la realidad que estamos atravesando hoy en día, pues no nos atrevemos a aperturar todos los días de la semana. Por eso hemos visto conveniente y prudente que reaperturaremos solamente el día jueves. Y a fin de ayudar dentro de este retorno a la Casa del Padre, se cuenta con la colaboración de 12 voluntarios de la parroquia, quienes por turnos estarán a la entrada principal del templo parroquial. Esos se encargarán de irnos educando, formándonos, controlando también a nosotros para adaptarnos a vivir esta nueva normalidad que nos ha tocado atravesar a todos. Por eso durante el acto litúrgico de apertura, primeramente se pidió la gracia por el equipo colaborador, luego se entregó estos implementos de bioseguridad. Le entrego esta herramienta para proteger la salud de nuestros hermanos. Se recomienda a las personas mayores de 60 años todavía permanecer en casa, desde ahí pueden unirse a la oración. Y también el otro grupo vulnerable que son los niños menores de 12 años, pues también les tendremos en casita, rezaremos por ellos. Las principales indicaciones que se debe seguir al momento de ingresar al templo son... Guardar la distancia, eso es lo principal también. Y en el primer encuentro, dijéramos, habrá una persona voluntaria quien tomará la temperatura. Luego pues pasará, el segundo paso, dijéramos, es la desinfección del calzado. Luego tenemos la desinfección de las manos con el gel. Y luego pues nos trasladaremos sucesivamente, está ya señalizado el piso de nuestro templo, hasta la utilización de las bancas. En las bancas hemos acogido la segunda opción, dijéramos, que es de ubicarnos a los lados. Con la cobertura de Emily Mestanza y cámaras de Edwin Solano, en Ibarra, para TVN, canal Germán y Cahuamán.